En la última década, Uruguay ha demostrado que la economía puede crecer con aumento de salario y de beneficios a los trabajadores, con mayor distribución del ingreso y reducción de la tasa de desempleo. Desde el 2005, el crecimiento del salario real ha sido del 50%, lo cual se explica en buena medida por el éxito del restablecimiento de los consejos de salarios, un instrumento frecuentemente rechazado por quienes auspician políticas de explotación. En este periodo, el salario mínimo aumentó la formidable cifra de un 261% en términos reales y sigue en ascenso. Ha mejorado también lo que tiene que ver los derechos en la seguridad social, en la salud. Uruguay tiene un plan integrado de salud importante con cobertura del 100% de la población. Ha habido, yo diría, en estos últimos 12, 13 años, una catarata que ha ido de la mano de un gobierno progresista. Asimismo, el desempleo pasó del 12% en 2005 al 7% en 2016 y se multiplicaron los beneficios sociales de los trabajadores. Abonando además procesos de transformación en el plano institucional a través de leyes como la de libertades sindicales, la de negociación colectiva, la del trabajo rural regulado y las ocho horas, la del trabajo doméstico. Es decir, el conjunto de estos fenómenos o de estas situaciones permitieron un crecimiento explosivo del movimiento sindical. Uruguay ha mostrado que las políticas por la dignidad de los trabajadores no van contra la seguridad jurídica necesaria para las inversiones, sino que, por el contrario, son la base para atraer buenos emprendimientos para el desarrollo. Uruguay fue pionero en determinados avances sociales, como el voto en la mujer, como los consejos de salario que datan del año 1943, del siglo pasado, es decir, política de la ley de ocho horas. Es decir, Uruguay tiene a lo largo de su historia, ha sido un país que ha estado tratando de estar al avanzada desde el punto de vista de la progresividad social. Particularmente el sector de la construcción destaca, pasando de una situación en 2004 con 28 mil trabajadores a una situación en 2013 extraordinaria en la historia de cerca de 70 mil trabajadores. Entre 2005 y 2016, los trabajadores sindicalizados pasaron de 100 mil a más de 300 mil, un fenómeno inédito, teniendo en cuenta la involución que desde los años 80 se está experimentando a nivel global en este sector. Cuál es el planeta que más parecia, pasa, pasa, pasa," 12М study Sara Sara